El tanto de chilena de Cristiano Ronaldo cuando militaba en el Real Madrid ante su actual equipo, la Juventus, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, fue elegido mejor gol de la temporada por los usuarios de la web de la UEFA. La diana del delantero portugués, definida por los observadores técnicos de la UEFA como una extraordinaria exhibición de técnica y potencia física, recibió 197.496 votos. El tanto de Cristiano Ronaldo precedió al de Dimitri Payet, jugador del Marsella, contra el RB Leipzig en los cuartos de la Liga Europa, que recibió 35.558. La tercera clasificada fue la jugadora española Eva Navarro, con 23.315 votos, por su gol ante Alemania en la final del Campeonato de Europa Sub-17, calificado por los observadores de, bonita definición con rosca después de un ágil juego de pies para superar a los defensas. Es la primera vez que Cristiano Ronaldo recibe este premio. Los anteriores galardonados fueron Leo Messi en 2015, gol ante el Bayern Múnich, y 2016, ante el Roma, y el croata Mario Mandzukic, tanto ante el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones.